de la temporada de maestros profesional, sino que asegura estar en el número uno del mundo, permanecer en el número uno del mundo al treinta y uno de diciembre, y probablemente más allá, porque al final del camino Rafael Nadal no jugó a Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada, así que lo que haga en Australia será sumar, sumar, y sumar. Solamente que después de esta temporada de ensueño, Rafa tiene que despertar. Ha tenido Rafael Nadal un regreso más allá de de sus sueños más optimistas, más allá de lo que sus entrenadores y lo que su grupo le venía pronosticando o empujando o alentando para esos larguísimos siete meses que permaneció fuera de las canchas, producto de las lesiones de las rodillas, que hoy parecen estar ahí latentes, pero que han estado bien trabajadas, a grado tal que Rafael Nadal es hoy el número uno, y sin duda, tiene para mucho más. Solamente que ahora el sistema es perfecto. La ATP presenta un sistema, yo diría que es perfecto, en el sentido de que no es de todos cero puntos el primero de enero, y se quitan los puntos el treinta y uno de diciembre. Los puntos que cada tenista gana se van acumulando, y en el caso de llegar a ese mismo torneo, al siguiente año, hay que defender los puntos, es decir, que llegó a una semifinal, por ejemplo, si no llega a la semifinal y se queda en cuartos de final, entonces ganó menos puntos, se le quitan los puntos de semifinalista y se le dan los octavos de final, por lo tanto perdió. En el caso de un finalista es lo mismo. Así que Rafael Nadal, que no había hecho puntos en muchos torneos, hoy simplemente ha sumado, y ha sumado porque ha tenido un gran año, simplemente habrá que ver unos números impresionantes, de quince torneos disputados por Rafael Nadal en esta temporada, ganó diez, diez títulos de quince torneos, de este dos finales, es decir, perdió dos finales, pero alcanzó esa final, en semifinales se quedó dos veces, y solamente una vez, como dice la canción, lo dejaron fuera de un torneo en la primera ronda, y fue justamente en Wimbledon, en el abierto de Inglaterra, de ahí en adelante todo fue sumar, sumar, y sumar, torneos gran slam, tres torneos, en donde ganó Roland Garros y el abierto de Estados Unidos, primera ronda afuera en Wimbledon, Master Mil, bueno, ganó Indian Wells, ganó Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, se quedó semifinalista en Shanghái y París, y en Monte Carlo fue finalista en la arcilla, y y cuando regresó, tuvo torneos inesperados, el abierto de Acapulco se lo llevó, lo mismo Barcelona, que siempre lo juega, y Sao Paulo, que no pensaba jugar, y finalista en Viña del Mar. La realidad es que Rafael Nadal tuvo una temporada de ensueño, una temporada más allá de todo, solamente que ahora viene la realidad, y la realidad para Rafael Nadal es salir a defender, en vez de ganar, y me explico, vamos a poner como ejemplo Roland Garros, si no gana Rafael Nadal, perderá puntos, y así sucesivamente en cada uno de estos torneos, no viene Acapulco, esto es definitivo, pero a cambio seguramente estará en Dubai, que entrega un mayor, una bolsa mayor y un mayor número de puntos, de tal manera que Rafael Nadal estará saliendo después de Australia, a defender los puntos que ganó. Muy difícil esto, yo le diría que es el peso enorme de ser el número uno, hay que traerlo en la espalda, tiene un buen colchón sobre Novak Djokovic, y ahora será al revés, el Novak Djokovic estará buscando los triunfos que no tuvo, porque los tuvo Rafael Nadal, los puntos que Rafael Nadal vaya dejando en el camino. No veo nadie más que vaya a estar peleando el año que entra el número uno del mundo, quizá Andy Murray que vendrá de una lesión en la espalda, pero Andy Murray se está cuidando mucho. Roger Federer va a trabajar muchísimo para mantenerse ya no entre los cuatro, pero sí en los cinco, y Juan Martín del Potro y David Ferrer, yo creo que ese es el límite de ellos. Así las cosas, pues el número uno pesa y mucho, es la ambición más grande de cualquier tenista. Hoy viendo esto que le estoy platicando, a mi mente vienen jugadores extraordinarios que estuvieron muchas semanas como número uno del mundo, y de golpe de porazo le diría a usted que Roger Federer, en el pasado cercano, sin duda alguna, Pete Sampras, uno de los más grandes dominadores en su tiempo, y para mí uno de los mejores, ya no digo de todos los, de todos los tiempos, y Ivan Lendel también, de estos grandes dominadores que sabían trabajar un año y luego el siguiente y luego el siguiente, porque tampoco tenían alguien que les hiciera sombra. Así las cosas, pues, fue un gran año de ensueño para Rafael Nadal. Solamente que le digo que el próximo será un gran año de ensueño, no para Nadal, no para Djokovic, que estarán enfrentándose, si para nosotros los aficionados. El número uno, de la verdad pesa, y mucho.